I don't care, I love it, I don't care Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días Aquí le traigo la información más calientita del mundo de los famosos Que usted anda buscando siempre en el internet Vamos a iniciar con Luis Miguel, el Sol de México Que imagínense, en su bioserie se acaba de dar a conocer Que él quería hacer un dueto con ni más ni menos que Michael Jackson Le comento que este dueto no pudo concretarse debido a los conflictos que tuvo el padre de Luis Miguel Luis Rey con el manager argentino Hugo López Quien manejaba en los años 80 las promociones de Jackson en América Latina En el segundo episodio de Luis Miguel, la serie Se revela de que él puso a su padre como condición para filmar una tercera película Y también lograr un dueto con el intérprete de Thriller Pero su padre no quiso por orgullo ya que no le caía bien el que manejaba las giras de Jackson en América Latina Imagínense Bueno y los paparazzis a nivel mundial vaya que tienen trabajo con Gerard Piqué y Shakira Pues están a la búsqueda de cualquier señal que muestre de que han roto su relación En menos de una semana la prensa española parece haber encontrado las señales del rompimiento entre Shakira y Gerard Piqué Según reportan, la cantante ha despreciado al famoso jugador en dos ocasiones Por ejemplo, el pasado torneo de tenis en Cataluña, Piqué solo asistió con Sasha y Milan, sus hijos Algunos aseguran que la ausencia de la cantante se debe a la preparación de su gira, pero otros dicen que no El segundo desprecio que Shakira le hizo a su esposo fue durante la celebración de la Copa del Rey Torneo en el que el Barcelona se coronó como campeón Shakira jamás bajó al césped para compartir junto a su pareja el momento del triunfo Fueron solo Milan y Sasha los que festejaron junto a su papá Y la rapera Nicki Minaj lo vuelve a hacer Esta vez subió un video algo subido de tono a su Instagram Que muchos han dicho de que es casi pornográfico En este video catalogado como íntimo Nicki aparece usando un atrevido traje negro de látex Que deja muy poco a la imaginación Y además se atrevió a realizar candentes movimientos encima de un sillón El clip causó tanta controversia que paralizó a Instagram Alcanzándole, escúchelo bien, dos millones de reproducciones en cuestión de una hora Obviamente le han llovido todo tipo de comentarios Obviamente subidos de tono Bueno, como todos sabemos Nicki Minaj le gusta enseñar de todo Y creo que de verdad vimos bastante en este video ¿Usted qué opina? Yo espero sus comentarios Bueno, yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres A que visiten las barberías de Rufians Que tienen cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Visítelos, ahí los van a dejar Miren, con un look genial para este fin de semana Que ya casi se acerca Yo soy Héctor Acosta Y nos vemos hasta la próxima I don't care I love it I don't care I got this feeling on the summer day when you were gone I crash my car into the bridge I watch that